¿Qué tal? Mi nombre es Wacal Indy y quiero hablarles respecto a un pedo que... No, pero sigo siendo del futuro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Wacal Indy del futuro y vengo a decirles la siguiente información. El día del evento de calle 13 estuvo de tetas. Hubo violencia, sexo y tabaco para algunos de nosotros. Vimos por ahí a Pollo Perro Pato sin playera. Vimos al Afropollo totalmente borracho. Y vimos a las demás personas y celebridades que nos acompañaban ahí en ese evento felices.